El presidente de México, Felipe Calderón, destacó la participación de fuerzas federales para combatir la criminalidad durante el evento privado que sostuvo con empresarios y cámaras empresariales de Nuevo León, informó Jorge Doménez Zambrano, quien además dijo que las fuerzas federales seguirán al menos hasta el mes de noviembre. Sí, bueno, más que todo el tema central fue hacer una evaluación en temas de seguridad que estuvo fundamentado en cuatro temas principales. El primero de ellos se habló de los avances y los logros del operativo noreste que estuvo a cargo de la Sedena, donde dieron los resultados desde el inicio de esta operación. En segundo término se platicó del avance de los controles de control de confianza, donde el presidente de la República hace un énfasis muy importante de continuar con un ritmo en la medida de lo posible para poder cumplir, como ha sido su mandato, de que para enero de 2013 tengamos a todos los elementos que estén adscritos a las corporaciones de seguridad devaluados. También se habló muy importante del fortalecimiento de las instituciones, donde se hizo un repaso al programa de reclutamiento de fuerza civil, donde el presidente manifiesta con gusto cómo Nuevo León es uno de los únicos estados que no se ha limitado a lo que ha sido el apoyo del subsidio para las policías acreditadas. Y finalmente se habló también de la tendencia de los índices, de los resultados locales del fuero común, destacando la tendencia ya generalizada y marcada de los principales delitos. Participaron también algunos de los empresarios de las cámaras, en donde uno de los acuerdos que se tomaron fue incluir dentro del grupo de coordinación el tema de la prevención como un pilar fundamental para poder combatir todo esto que ha estado viviendo el país, sin excepción de Nuevo León, donde dentro de la agenda que estamos llevando a cabo todos los viernes se sumará este nuevo capítulo para poder estar trabajando en intervenciones en aquellas zonas conflictivas. Reiteró su compromiso de seguir apoyando, se hizo la petición de poder extender o garantizar el apoyo de las fuerzas federales hasta el término de su mandato, cosa que él comprometió a ser analizado y darnos una respuesta en el corto tiempo, lo cual sin duda será muy bien aceptado. Es una petición que también se hizo a través de la iniciativa privada para seguir coayudando a Nuevo León en este esfuerzo que estamos haciendo. Hasta que le sea factible al presidente que sería al final de noviembre.